Hola amigos de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí habla Máximo, buenos días, buen día Hoy, nada, hoy Vamos a ver Si se puede ver Vamos de viaje a donde Ya os lo diré en el próximo vídeo Pero bueno Voy a ver a unos amigos Voy a cuidar un perrito, una casa Así que ya Ya os contaré en el próximo vídeo ¿Vale? Venga, saludos